Damos comienzo a la sesión sobre la convergencia de las políticas públicas con acciones de responsabilidad social. En este primer bloque recibimos al moderador de este panel, al señor Antonio Novas, periodista y conductor. Asimismo recibimos también al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Domínguez. Al señor Gobernador de la Provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey. Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alac. Y al señor Intendente de la Municipalidad de Villa María, don Eduardo Acastelo. Para comenzar este panel damos la palabra al señor Antonio Novas. Buenas noches. Un verdadero gusto y un honor participar del tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Yo le decía a la doctora Minichelli a la que le vuelvo a agradecer su convocatoria. Se lo decía hace una semana, que si la memoria no me falla, ha de ser el Congreso que se realiza por lo menos acá en la capital de nuestro país, que tiene la mayor cantidad de representantes, no sólo en cuanto a prestigio internacional se refiere, sino a representación, en este caso de panel de políticas públicas, de gobernadores, intendentes, ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Así que para mí es un verdadero honor poder, más que moderar, simplemente presentárselos en ocasión de que tenemos muchos de ellos. Hay otros tantos que están esperando ya el segundo panel. Bueno, y en ese marco van a usar un breve tiempo, que yo los invito a que disfruten mucho. Diez minutos, estimamos cada exposición, para que nos digan su visión desde la política y desde el qué hacer de la política en función de gobierno, de lo que es la responsabilidad social. Que en otros tiempos, para lo que tenemos por algunos años, ha sido también invocada desde la política como la justicia social. Variantes nada más de palabras que con el tiempo significa lo mismo. Poner la función de gobierno al servicio de la gente. ¿Qué ha significado para estos últimos 12 años de la Argentina de un gobierno del recordado presidente Néstor Kirchner y de nuestra actual presidenta durante dos mandatos, Cristina Fernández? Aquí se ha preparado, muy brevemente, vamos a disfrutar viendo lo que este Congreso entiende como síntesis de estos últimos 12 años de revolución en materia de responsabilidad social ejercida desde el gobierno nacional, con una sola palabra, planificar. Disfrutemos este introito a manera de video. Planificar es hacer tu vida más fácil. Es el orgullo de haberte devuelto los sueños, de haber construido los cimientos de un país comunicado desde la Antártida hasta la Quiaca. Es edificar futuro. Son 12 años de acciones puestas al servicio del crecimiento económico, el desarrollo humano y la cohesión social de la Argentina. Son más que palabras. Es haber terminado Atucha II, llamada hoy central presidente Néstor Kirchner, y haber extendido así nuestra matriz energética a 3 millones y medio de nuevos hogares. Es haber sumado 176 centrales nuevas. Es haberle aportado al país un 51% más de energía. Es Asireta. Es la extensión de la vida útil de la central nuclear embalse y la ampliación e inauguración de la central termoeléctrica de Río Turbio. Es el aprovechamiento del río San Juan, gracias a la construcción de las represas hidroeléctricas de Punta Negra, Caracoles y Entambolar. Planificar es no dejarte afuera. Es haber tendido 5.500 kilómetros de líneas eléctricas. Haber incorporado 10 nuevas provincias al sistema interconectado nacional. Es luz para más hogares y energía para más industrias. Es haber fundado 11 centros para el diagnóstico y el tratamiento de medicina nuclear en hospitales públicos, que cubren estratégicamente todo el territorio. Planificar es incluirte. Es una Argentina hiperconectada. Es estar a un clic de distancia aunque te encuentres en el lugar más remoto. Son 35.000 kilómetros de fibra óptica, 84 estaciones de TV digital y 1.400.000 decodificadores entregados. Es haber convertido a la Argentina en el único país de Sudamérica capaz de construir satélites para servicios de telefonía, datos, internet y televisión. Es la culminación del satélite ARSAT-1, su puesta en órbita y el inminente lanzamiento del ARSAT-2. Es haber creado el lanzador de satélites Tronador-2, tecnología de vanguardia para poner satélites en órbita y convertirnos en el único país del hemisferio sur que dispone de esta capacidad. Es progresar y brindarles conectividad a todas las escuelas rurales. Son 2.895 kilómetros de autovías y autopistas construidas, 36.211 kilómetros de obras de mejoramiento y 5.486 kilómetros de pavimentación de la red vial nacional, incluidas las rutas 9, 14 y 40. Planificar es haber extendido la cobertura de agua potable al 90% de la población y de cloacas al 75. Son 17.000 kilómetros de redes de agua y 22.000 kilómetros de cañería para desagües cloacales que mejoran la calidad de vida de 9 millones de argentinos. Es la planta depuradora de líquidos cloacales del Bicentenario, en Berazategui, una obra sin precedentes en la historia del saneamiento argentino. Son las nuevas plantas potabilizadoras de Tigre y de la Matanza, mayor calidad de vida para 11 millones de bonaerenses. Es haber construido 1.150.083 soluciones habitacionales que les permiten a 4 millones de argentinos tener acceso a una vivienda digna. Es haber sumado 1.906 escuelas nuevas y 237 núcleos de acceso al conocimiento. Son las obras en 236 universidades diseminadas a lo largo y a lo ancho del país y la modernización de 38 universidades nacionales. Son más de 3.200 kilómetros de gasoductos que incorporan a la red a 2.200.000 nuevos hogares y es también el inicio del gasoducto del noreste. 12 años después, podemos decir con orgullo que no dejamos nuestros principios en la puerta de la Casa Rosada porque reconstruimos un país en quiebra y casi sin esperanza. Porque duplicamos nuestro PBI en 12 años y generamos 6 millones de nuevos puestos de trabajo. Porque recuperamos YPF y los recursos de nuestro suelo y rescatamos también aerolíneas argentinas del vaciamiento. 12 años después, podemos decir que reactivamos la vida política y la llevamos al Congreso y las calles. Y votamos porque cada chico que nazca en la Argentina tenga garantizada su asignación universal. Votamos por el amor igualitario y por la identidad de género para que cada persona pueda encontrarse a sí misma libremente. Votamos contra los monopolios que le imponían condiciones a la democracia por una ley de medios superadora de la que regía desde los tiempos de la dictadura. 12 años después, dejamos un país con oportunidades porque creamos el Plan Procrear, la línea de créditos que le permitió a más de medio millón de argentinos cumplir con el sueño de la casa propia. Porque duplicamos la inversión en educación y recorrimos el país distribuyendo netbooks a todos los alumnos y docentes de escuelas secundarias, especiales e institutos del Estado. Porque le devolvimos el fútbol a la gente, que son quienes hacen de este espectáculo un patrimonio cultural que nos pertenece a todos. Porque generamos 400.000 nuevos puestos de trabajo a través de la minería. 12 años después, tenemos una Argentina integrada porque universalizamos derechos, porque cubrimos el país entero con la televisión digital abierta, una grilla 100% gratuita que garantiza el acceso a la información y a contenidos culturales a todos y cada uno de aquellos que habitan nuestro suelo. Porque abrimos las puertas del Centro Cultural Kirchner un verdadero espacio de convergencia, un templo de la cultura y la integración de todas las expresiones artísticas de la Argentina. Planificar es más que números, es una forma de entender el mundo y de actuar. Es la satisfacción de poder mirarte a la cara, el orgullo de haber planeado una Argentina igualitaria, soberana y dueña de su propio destino. 12 años después, dejamos un país mucho mejor del que encontramos. Dejamos futuro, dejamos patria. Pensaba que hoy es el Día del Maestro, ¿no? 1.906 escuelas. Eso más que planificar, es ejecutar, es trabajar. Bueno, ustedes han venido a escuchar a los protagonistas de este primer panel, similar al que nos va a seguir. Así es que con mucho gusto les presento, bueno, a quien ha estado acompañándonos desde hace dos años también, que es el gobernador de la provincia de Salta, recientemente reelecto, el gobernador Juan Manuel Urtugay. Juan Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primero, mi obligado agradecimiento, agradecimiento, Lali, a todo este gran equipo que no sólo me permite la oportunidad de hablar acá, sino que hemos conformado un equipo de trabajo que ha ido dándole ese valor agregado a las políticas públicas en los últimos años en nuestra amada Argentina, para que esta elevación del piso de la inclusión social que hemos vivido pase a tener la sustentabilidad y que no dependa solamente de la voluntad de gobernantes de turno, sino que hayamos podido elevar ese piso de exigencia. En la Argentina hemos tenido una primer tarea que fue la de la recuperación del Estado. Los argentinos, sobre todo los más vulnerables de Argentina, necesitaban un Estado presente, un Estado fuerte, un Estado que pueda diseñar y planificar políticas públicas y ejecutarlas, por cierto, para garantizar ese piso de inclusión en una Argentina en donde la igualdad y la equidad era una quimera. ¿Hemos alcanzado el objetivo? Probablemente no. Hemos elevado muchísimo ese piso de inclusión. Hemos mejorado de una manera notable la calidad de vida de los argentinos. El gran desafío es cómo logramos empoderar a la sociedad para que sea definitivamente la verdadera protagonista de nuestras políticas públicas. Nuestro gran desafío, habiendo elevado ese piso de inclusión, es dar ese valor. ¿Cuál es el valor agregado? El valor agregado es el de garantizar para aquellos sectores vulnerables el acceso a los bienes de la cultura que les fue negado durante generaciones. ¿Cómo se logra eso? Garantizando la participación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Entendiendo que la tarea del Estado es la tarea de ese gran planificador que lo que debe hacer es conducir a aquellos que de los distintos sectores de la comunidad entienden la responsabilidad social no como una manera de purgar la culpa del éxito o de la rentabilidad extraordinaria, sino la manera de vivir en una sociedad inclusiva, en una sociedad en donde los niveles de equidad nos permitan la sustentabilidad. Y es en ese marco en donde en los distintos niveles de gobierno a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, en el transcurso de estos años hemos ido explorando diferentes formas de ejecución de políticas públicas en donde el empoderamiento de distintos sectores de la sociedad ha ido creciendo gradualmente. Algunas provincias como la mía hemos avanzado hacia la lógica de dejar definitivamente prácticamente todo el juego en la cancha a los distintos actores de la sociedad civil que participan en la ejecución directa de políticas públicas, corrernos del lado de la cal para afuera y ser aquellos que planifican el juego, que dirigen el juego, que dicen hacia dónde tenemos que ir y cómo se hacen los goles. En definitiva, involucrar a los distintos actores que por políticas sectoriales, por intereses sectoriales, en definitiva, todos confluyen en la necesidad de esta sociedad más justa. ¿Cómo se hace? Particularmente, hablando de la experiencia en nuestra provincia, hemos entendido que la descentralización en la ejecución de políticas públicas a nivel municipal podía tener en todo lo que tiene que ver con la tarea de responsabilidad social muchísimo mayor efectividad, en que empoderar al tercer sector en lo que es la ejecución directa de políticas públicas podía alcanzar mayores niveles de eficiencia. Para eso, hemos disuelto nuestro Ministerio de Desarrollo Social, hemos creado una auditoría ciudadana en donde, conducida, por cierto, por la autoridad política del gobierno, hemos trabajado con las distintas organizaciones de la sociedad civil, con las universidades públicas de la provincia y de la región, en lo que significa la auditoría de metas y objetivos en términos de políticas sociales. En donde cada uno de aquellos que certifica balance social en la actividad en la cual desarrolla en nuestra provincia, puede tener no sólo el beneficio de contribuir en la sociedad, sino también de tener una mejor posición frente, por ejemplo, a lo que significa la presión tributaria provincial o municipal. En ese sentido, entendemos que la presencia del Estado no sólo se mide por el volumen en términos de nuestra capacidad operativa, sino esencialmente en la capacidad de persuasión que tengamos en la sociedad para que sean los actores de la propia sociedad civil los que puedan ejecutar las políticas que nosotros diseñamos desde el sector público como aquellas políticas inclusivas que permitan vivir mejor. A mí me toca gobernar una provincia con una agenda social muy intensa, me toca gobernar una provincia en donde si yo tengo que medir el producto bruto geográfico per cápita en los 23 departamentos, me toca una capital de la provincia con los parámetros prácticamente por la media o por arriba de la media nacional y me toca también gobernar departamentos en donde en definitiva no llegamos ni a los niveles de promedio de la África subsahariana. Esa es la inequidad todavía existente en nuestra amada Argentina. Nosotros lo primero que debemos hacer hoy en términos de procesos electorales y tratando de conseguir favor de la gente se trata de instalar una agenda desde el dolor desde la situación de aquellos más vulnerables que en definitiva solamente a través de la visibilización de esa situación podemos mejorar. Estos últimos años en la Argentina estas últimas décadas y un poco más ha permitido que tomemos conciencia ha permitido que entendamos que no podemos discutir de política social si tenemos argentinos sin agua si tenemos argentinos sin caminos si tenemos argentinos sin escuelas si tenemos argentinos sin hospitales ese es lo básico es el piso sobre lo cual el Estado tiene que empezar a trabajar pero lo primero que hemos hecho es solamente lo primero como lo digo hoy tenemos un desafío enorme por delante el Estado a través de la ejecución directa de políticas públicas no va a ser capaz de transformar la realidad de los vulnerables de Argentina si no logramos persuadir a todos los sectores de la sociedad que deben ser protagonistas de ese verdadero cambio yo aplaudo poder estar en este tercer congreso ¿por qué? porque lo que estamos haciendo acá es tomando conciencia nosotros debemos discutir de políticas sociales no desde la lógica de la autoflagelación si desde la lógica de la responsabilidad institucional y ética de hombres y mujeres que están involucrados en el sector público que tienen la obligación moral de garantizar una Argentina con mayor equidad no lo vamos a hacer solamente desde el Estado debemos diseñar esas políticas públicas que involucren y que en alguna medida dirijan la buena voluntad y la no tan buena voluntad de distintos sectores de la comunidad para coparticipar en un destino común esta Argentina como venimos diciendo hace mucho tiempo la vamos a sacar adelante entre todos no hay espacio para que pensemos que una persona un sector un gobierno lo podrá hacer lo haremos todos juntos y agradezco mucho poder estar acá para que tomemos conciencia de eso muchas gracias muchas gracias gobernador bueno toca el turno como ha ocurrido en otros congresos a los representantes bueno los gobernadores son representantes directos de la gente pero los intendentes los que están en contacto con el día a día de lo bueno y lo malo que le pasa al vecino así que tenemos mucho gusto en recibir por primera vez intendente ¿no? bueno al intendente de Villa María casi se me escapa gobernador Eduardo Acastelo de la provincia de Córdoba bienvenido muchas gracias gracias Alejandra muchísimas gracias a tu fundación por toda la tarea de concientización y de trabajo que se viene haciendo en estos años gracias compañeros gobernadores legisladores ministros estimado Julio muchísimas gracias hace 50 días atrás el Papa convocó a 55 intendentes de todo el mundo a discutir una agenda local para las amenazas globales y esa agenda local que nos convocó el Papa y me tocó ser uno de los dos intendentes que representó a la Argentina planteaba tres ejes concretos de trabajo las desigualdades como una gran amenaza global el cambio climático y por supuesto las esclavitudes modernas que hoy se dan en el mundo y que son sujetos también del trabajo que se ha realizado en este congreso el trabajo infantil la trata de personas en ese congreso que tuvimos con el Papa Francisco los 55 intendentes firmamos un compromiso desde el intendente de Roma el intendente de París la intendente de Madrid la intendente de Rosario en mi caso como intendente de Villa María y estaremos en los próximos siete días trabajando también en el acompañamiento que vamos a hacer el Papa en Nueva York discutiendo estos tres ejes los 55 intendentes porque estamos convencidos que desde los gobiernos locales se pueden plantear nuevos equilibrios para que con responsabilidad social podamos garantizar en un trabajo articulado con los gobiernos nacionales la resolución de estas amenazas globales que hoy tienen las poblaciones del mundo las desigualdades la esclavitud moderna y fundamentalmente el cambio climático y quiero remitirme justamente a 25 años atrás cuando como militante de un simple Ateneo Jauret recorría con otros compañeros un barrio de Villa María donde no había agua donde no había cloaca y donde no había iluminación el 60% de nuestra ciudad no tenía servicios y donde además una mujer nos dijo una compañera de barrio que quería que su bisnieta pudiera tener una universidad nacional para poder enviarla a estudiar después la vida me llevó a conducir en 3 periodos la intendencia de la ciudad y podemos decir hoy que a través de un gobierno con transparencia con una articulación que no se hizo solo en Villa María sino en los 2.300 municipios de la Argentina con un gobierno nacional que ha logrado como en mi caso 100% de los servicios de agua de cloaca de gas y de electricidad para todos los vecinos de Villa María en nuestra comunidad además no hay villas ni hay country y esto se logró en la inmensa mayoría de los municipios de la Argentina en un trabajo articulado con el gobierno de la nación y con el ministerio que ha llevado adelante esta tarea con Julio como coordinador pero además logramos crear una universidad que era la que pedía esta señora del barrio que se llamaba Blanca Estadela ella no está pero la buena noticia es que la propuesta que ella nos hizo hace 25 años atrás su bisnieta ahora está estudiando y es una de las 8.154 estudiantes universitaria de la ciudad de Villa María por eso decimos que las comunidades además de ejercer responsabilidad social los municipios con los gobiernos provinciales y el gobierno nacional yo quiero incorporar un nuevo concepto si me permitís Alejandra para que se discuta a partir de ahora en adelante además de responsabilidad social nosotros queremos plantear comunidades organizadas con responsabilidad social e inclusiva comunidad social y organizada ¿por qué? y muy simple porque entendemos que la comunidad organizada hace ya 70 años la había planteado el presidente Perón ¿y qué es la comunidad organizada? es la posibilidad de darle protagonismo y responsabilidad al pueblo ¿y qué es la inclusión y los derechos que planteó Néstor y Cristina si no es esa comunidad organizada con una visión del siglo XXI en donde los gobiernos locales las organizaciones libres del pueblo los trabajadores los empresarios las organizaciones las ONG y fundamentalmente todos los actores protagónicos llevan adelante una idea que nos permite la igualdad de oportunidades miren quería contarles que Villamaría es la única ciudad de América que tiene parlamento de los niños desde hace 6 años los niños en mi ciudad eligen al intendente y al vice intendente de los niños y tienen un presupuesto de un millón de pesos al año para tomar las decisiones hay consejo de liberantes juveniles hay consejo de discapacidad consejo de ancianos pero fundamentalmente lo que se ha logrado es democracia protagónica y la democracia protagónica es parte de la responsabilidad social quería terminar diciendo algo que que tiene que ver con este concepto que planteo Alejandra que deberíamos empezar a discutir en este congreso culturalmente debemos llevar adelante el concepto de comunidad organizada con un criterio de responsabilidad de democracia protagónica la democracia protagónica todavía no la analiza la academia como concepto pero la democracia protagónica es la que está planteando este congreso donde los actores comunitarios de las organizaciones intermedias los actores comunitarios de los gremios de los trabajadores de los estados municipales de los estados provinciales del estado nacional pueden confluir en una planificación estratégica para garantizar este desafío que nos ha planteado el Papa a los intendentes de todo el mundo y que lo vamos a ratificar el próximo 24 de septiembre en la ONU con la presencia de él mismo y la nuestra esto significa que la comunidad pueda ser protagonista y partícipe quiero terminar leyendo una frase del presidente Perón que en el año 48 y 49 en el congreso de filosofía cuando hablaba de comunidad organizada decía nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto en que existe una alegría de ser alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general algo que integrar y no sólo su presencia muda y temerosa para ello proponemos avanzar de la responsabilidad social como desafío a lograr comunidades socialmente responsables como logros este es nuestro aporte y este es nuestro agradecimiento de los municipios de la Argentina del interior del interior a un país que ha tenido en cuenta federalmente al concepto de la inclusión social para lograr servicios para todos para lograr educación inclusiva para todos y para lograr un franco combate a las amenazas globales que hoy tiene el mundo y que la Argentina ha demostrado que está preparada para lograr y para alcanzarla muchas gracias gracias intendente a Castelo muy bien llega el turno bueno en el segundo bloque habrá más pero quien va a abrir en nombre de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional va a ser el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el doctor Julio Alac bueno me toca en nombre de todos darle la bienvenida y ustedes lo saludan con un fuerte aplauso bienvenido ministro bueno muy buenas tardes a todos y a todas querida presidenta de la fundación del observatorio de responsabilidad social querida amiga Alessandra Minicelli o Lali como le decimos todos querido ministro que es un verdadero ejemplo para todos Julio De Vido que está con nosotros querido presidente de nuestro bloque que con tanta valentía y dignidad ha defendido los proyectos normativos más trascendentes que nuestro gobierno ha llevado adelante con la frente alta como siempre y con una gran lealtad a Néstor y a Cristina queridos gobernadores que están presentes lo voy a nombrar a todos gobernadores electos antes de ir al tema me permito hacer una breve reflexión no puedo dejar de emocionarme y de sentirme muy orgulloso después de ver este video de las inmensas realizaciones que el Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido ha hecho en 12 años de gestión es realmente conmovedor ver que un compañero de su honestidad moral de su capacidad intelectual de su compromiso político indiscutible con Néstor y Cristina haya tenido la eficacia la voluntad de trabajo la voluntad de gestión y de construcción política durante 12 años para lograr una transformación gigantesca en obras y servicios en la Argentina que permitieron no solamente que hagamos cuestiones que nos enorgullece y son aisladas sino una integración de la Argentina plena muchas veces cuando veíamos anunciar a Julio el plan energético y luchar uno pensaba y acá veo al gobernador de Santiago del Estero o veo a la gobernadora electa de Tierra del Fuego ¿por qué Argentina se convirtió en un país macrocéfalo con una inmensa población en el área metropolitana y no teníamos industrias desde 1820 desde el liberalismo económico en el interior y porque no había dónde colocar un enchufe qué política poblacional de qué política poblacional nos van a hablar aquellos que fueron incapaces por ejemplo de construir una red de alta y media tensión en toda la Argentina como hizo debido el presidente Kirchner y Cristina Fernández por eso nuestro reconocimiento a este gran ministro de la Nación y en cuanto a Lali la voluntad de convocarnos a todos a estos congresos para que todos tomemos conciencia de que las empresas tienen responsabilidades yo quiero leer rápidamente algunas reflexiones pero una de ellas es que la idea de responsabilidad social empresaria no es ajena al ejercicio de la función pública ya que el Estado se legitima al velar por el cumplimiento de las obligaciones legales y morales que le corresponden a las empresas por ello hay que reflexionar y hacer algunas consideraciones vinculadas a los avances dados en las políticas públicas más trascendentales implementadas por nuestra gestión de gobierno sobre todo en lo que conciera al objetivo de alinear la acción de responsabilidad social con las políticas públicas uno de los aspectos centrales de la responsabilidad social empresaria desde la óptica pública radica en el trato que dan a las empresas quienes integran con ellas un primer círculo de actuación sus proveedores los trabajadores y los consumidores usuarios esto es así porque entendemos que la responsabilidad social empresaria no es una cuestión de imagen sino una cuestión de valores responsabilidad social empresaria debe ser la traducción en acciones concretas de los principios que rigen las acciones de los titulares de las empresas sus administradores trabajadores y clientes avanzando más allá del cumplimiento formal de la normativa regulatoria y esos valores deben ser los de una sociedad atenta a las necesidades del otro una sociedad inclusiva y protectora del más vulnerable el bien a custodiar el bien a custodiar es un sujeto extrapolado del ámbito en el que la sociedad se desempeña ya que primero es el empleado el proveedor el cliente y también es la comunidad en la cual la empresa se encuentra situada por ello si una empresa no brinda a sus propios consumidores un trato digno información veraz y suficiente condiciones claras de contratación seguridad en su persona y en sus bienes mal podemos esperar que actúe responsablemente respecto de su entorno social y ambiental en igual sentido poca confianza nos va a despertar una firma que no cumple las normas laborales sea por la precarización de las condiciones de trabajo de sus empleados por un entorno insalubre o por el desconocimiento de los derechos gremiales por tanto es obligación del Estado promover el desarrollo por parte de los privados de acciones correctivas en este sentido y ofrecer canales institucionales que faciliten su implementación en este sentido en los últimos años hemos desarrollado las primeras herramientas para conducir la acción responsable de las empresas y las sociedades que actúan en el ámbito nacional el nuevo código civil y comercial con el cual trabajamos tanto con Julián Domínguez y con Miguel Pichetto y con Lali que hizo sus aportes importantes a responsabilidad del Estado cuando querían confundir responsabilidad del Estado con la normativa privada en vez de la pública el viejo código civil y comercial de Vélez Arfe sancionó en 1869 incorporó interesantes herramientas en materia de regulación de la responsabilidad social empresaria el nuevo que lo reemplazó por ejemplo el nuevo código parte de la visión de los derechos de todos abandonando la concepción individualista que presidía como idea fuerza el código anterior que en sus albores no trataba la propiedad en función social y reconocía la posibilidad de realizar un uso abusivo de la misma hoy contamos con un código moderno y democrático sostenido en los nuevos derechos y garantías de la constitución reformada en el 94 en los tratados y convenciones internacionales en los antecedentes reformas integrales y en leyes como la ley de identidad de género salud mental matrimonio igualitario ofensa al consumidor de este modo la protección de la persona se logra a través de los derechos fundamentales los derechos de incidencia colectiva y la tutela del niño de las personas con capacidades diferentes de la mujer de los consumidores y de los bienes ambientales entre otros este nuevo código civil y comercial ha incorporado una regulación específica en materia de contratos de consumo que en forma complementaria a la ley de defensa al consumidor integra el marco de protección de estos sujetos tutelados la normativa se orienta a controlar las relaciones de consumo para evitar posiciones dominantes y cláusulas abusivas o leoninas que naturalicen el contrato en favor del proveedor también hemos promovido junto a la Secretaría de Comercio la sanción de la ley de sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo este régimen contempla la creación del servicio de conciliación previa mediante el cual el Estado ofrece a las partes un mecanismo de soluciones beneficiosa para ambas partes otro aspecto a valorar de estos tiempos es establecer la obligación de evitar el ejercicio abusivo de los derechos por eso se pone en articulado nuevo a cargo del juez la responsabilidad de ordenar las medidas necesarias para prevenir los efectos del ejercicio abusivo de la situación jurídica abusiva y procurar la reposición al Estado de hecho original pudiendo incluso fijar la indemnización que corresponde así mismo se establece que toda persona tiene el deber en cuanto de ella depende de evitar causar un daño no justificado de adoptar de buena fe conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud y de no agravar el daño si ya se hubiera producido por lo tanto la obligación de cumplir con la ley y de no vulnerar el derecho de los otros se traduce claramente en una regulación de responsabilidad social empresaria que el juez la administración la empresa y la comunidad todas deben respetar otro aspecto saliente en cuanto a las empresas es destacar que desde la inspección general de justicia hemos desarrollado un proceso de depuración de su padrón de entidades que permitió determinar cuáles de ellas se encuentran efectivamente en actividad pasándolas restantes al nuevo registro de entidades inactivas mediante un sistema un nuevo sistema que se desarrolló con la universidad nacional de la plata hoy podemos tener un sistema que emite una alerta de empresas que se encuentran fuera de cumplimiento de las obligaciones ante la autoridad de control a los fines de su regularización y por otro caso persistir en la actitud de avanzar en la aplicación de las sanciones pertinentes con aquellas que no han cumplido asimismo en lo concerniente a la inserción de un sujeto muchas veces olvidado por la sociedad que es el interno penal o el liberado es también una política de Estado la política de responsabilidad social empresaria para lograr que en una acción conjunta se reinserte en el mundo laboral y por ende en el entorno social y agradecemos esta actitud de las empresas que toman internos que han sido liberados por el servicio peritenciario para evitar que ese interno vuelva a cometer delitos y se genere un círculo virtuoso entre la educación y el trabajo no obstante todos los puestos las regulaciones en materia de responsabilidad social empresaria son apenas incipientes y es mucha la tarea que aún falta concretar para ello debo referirme a un instituto en boga en esta materia vinculado al cumplimiento de las regulaciones que significa que las empresas y las sociedades cumplan con reglas de gestión que expandan el beneficio a la sociedad empezando por el trabajador y siguiendo en el entorno social y ambiental en su conjunto históricamente los marcos regulatorios fueron vistos por el sector privado como un obstáculo al desarrollo de sus actividades o en el mejor de los casos como obligaciones que debían cumplirse debemos tomar conciencia hoy respecto de que el fin no justifica los medios sino que son los medios legítimos los que aportan un valor agregado al fin perseguido y en este punto específico debe ser el Estado presente el que exige este valor para el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales este rol del Estado puede apreciarse de dos ángulos el primero indica que la autoridad estatal es la que a través de sus tres poderes genera y supervisa el cumplimiento de los marcos regulatorios en procura de la satisfacción del interés público el segundo y tal vez el más importante refiere a que el Estado debe liderar con el ejemplo en materia de buenas prácticas en este sentido las reglas de transparencia en la gestión las políticas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo el cumplimiento de los marcos regulatorios de la función pública la transparencia en los procesos y las nuevas reglas de la ética en la función pública imponen al Estado nuevos desafíos también las políticas de mejora continua dan cuenta de ellos tales como el programa carta compromiso con el ciudadano que implementó este gobierno y que hemos adoptado en todos los ministerios y en las gobernaciones el Estado enfrenta diariamente la dicotomía generada por tener que fomentar el desarrollo de los mismos sujetos que a su vez se deben controlar esta actividad bifronte debe desplegarse en armonía la incorporación de reglas de cumplimiento es un camino a indagar pero debe ser más que un manual que se sigue paso a paso se integra con múltiples documentos vinculados se trata de generar una conducta orientada hacia la cultura del cumplimiento finalmente e indudablemente el próximo paso que deberá darse será la institucionalización de estos principios a través de un marco normativo general e integrador y la implementación de un organismo dedicado a procurar su cumplimiento y permanente actualización estas dos herramientas serán los desafíos que deberán ser asumidos por las nuevas gestiones en el camino hacia la generación de una amplia cultura en la responsabilidad social empresaria estamos todos absolutamente convencidos de que esta es la senda que debemos transitar porque la responsabilidad social empresaria no es reitero una cuestión de imagen sino una cuestión de valores muchas gracias gracias ministro muy amable muy bien para finalizar con este primer panel ya están llegando los invitados al segundo panel va a hablar y va a concluir el presidente de la cámara de diputados de la nación Julián Domínguez bienvenido Julián muchas gracias para obviarme saludar a todo lo que han hecho quiero simplemente hacer un comentario es el tercer encuentro que participo y es la tercera vez que lo veo sonreír a De Vido al lado de su mujer así que evidentemente evidente este espacio de reflexión y de trabajo genera cosas nuevas y yo celebro este espacio de reflexión porque nos permite no solamente reflexionar sobre los temas de la Argentina las tendencias mundiales sino también el rol de cada uno de quienes participamos de este encuentro tenía escrito muchas cosas pero como tenemos una matriz de pensamiento compartido han expresado parte de lo que yo quería transmitir yo quiero poner el acento el eje en la empleabilidad que ha sido el tema de la convocatoria si uno analiza desde el lugar que me toca estar los mensajes del presidente Kirchner y de la presidenta Cristina hasta la fecha en la asamblea legislativa todos tuvieron un común denominador la defensa del trabajo y la generación de nuevos empleos es decir todas las políticas que se han tomado se han tomado poniendo el acento en la generación de empleo en el cuidado del trabajo y en tomar medidas anticíclicas que garanticen la empleabilidad en la Argentina de hecho el último trimestre se ha publicado el índice de desocupación en la Argentina y es de 6.7 uno de los índices más bajos de desocupación de la cual tengamos registro y también los mismos datos consisten en materia de trabajo informal quiero poner el acento en esto porque ha sido un eje ordenador de las políticas públicas y de la decisión del Estado a lo largo de todos estos años ¿cómo garantizar el empleo? yo particularmente esto es una mirada personal yo creo que el modelo de desarrollo en la Argentina está definitivamente agotado a la Argentina la seguimos mirando con una visión absolutamente centralista Argentina sigue teniendo gran parte de la población concentrada en muy poco territorio entiendo que en la cercanía del Bicentenario de la Independencia nosotros llevamos una deuda histórica no cumplida el mandato que Artiga le hace a sus convencionales es que la capital del nuevo Estado esté lejos del puerto y hemos cometido todos los errores históricos pero no solamente en términos históricos de un federalismo que debe contribuir a una integración más armónica y que estoy convencido que por todo lo dicho y por todo lo que se ha hecho existen las condiciones para el desarrollo de un federalismo más armónico sino porque la mayor generación de empleo se produce precisamente en los lugares de mayor concentración de población que coinciden con los mayores ingresos per cápita en la Argentina es decir yo creo que la Argentina requiere una nueva mirada de cara al Bicentenario creo que esta Argentina no la podemos seguir mirando con los ojos incluso que genere un círculo histórico que Buenos Aires se retroalimenta con su cultura y sus valores desde los propios centros de formación el modelo educativo que ha generado los centros de formación desde aquí es un sistema una manera que se piensa a sí mismo entiendo y esta es una visión personal que una deuda que tenemos los dirigentes políticos argentinos es mirar seguir mirando a la Argentina de otro lugar de desarrollo y estoy convencido que el modelo de desarrollo que ha hecho Brasil en trasladar su capital Argentina tiene que avanzar en esta dirección creo que se han generado las condiciones para el desarrollo de una nueva mirada de cómo seguimos creciendo y generando empleo el mundo tiene 230 mil desocupados la última crisis financiera 230 millones desocupados la última crisis financiera generó nuevos 30 millones desocupados en el mundo y la gran tensión que hoy nosotros tenemos es el impacto que tienen las nuevas tecnologías sobre el aumento de productividad pero también sobre la generación de desempleo en el mundo para tomar algunos datos General Motors hace 30 años tenía 600 mil empleados en el mundo hoy produciendo más autos que nunca con más alta tecnología tiene tan solo 215 mil empleados en el mundo es decir las nuevas tecnologías que nos permiten aumentar la productividad nos generan signos de interrogante en materia de generación de empleo evidentemente también otro dato que arroja la Cepal es que el 20% que no tiene 5 años de instrucción de educación reciben los salarios más bajos de América Latina y el 10% que tiene más de 15 años de estudio recibe los ingresos más altos por eso Argentina en esta década ha transitado un camino que va en esta dirección la creación de nuevas universidades la inversión en infraestructura particularmente las obras de desarrollo en el norte argentino generan las condiciones para garantizar un modelo de desarrollo que tiene que contemplar el camino de la producción y de la industrialización naturalmente cuando uno analiza la rentabilidad que generan las industrias de las nuevas tecnologías y la rentabilidad que genera la industria tradicional los mayores modelos de acumulación de los últimos 4 años en el mundo están en las empresas de altas tecnologías que más han invertido en tecnología y en investigación y quienes menos empleo han generado en el mundo son las industrias de producción clásica esto es un desafío para la conducción política este es el principal desafío que tenemos por eso yo estoy convencido que la Argentina ha hecho todo para avanzar en una nueva etapa del desarrollo lo que estoy convencido es que no podemos mirar el desarrollo de la Argentina si no es a partir de un ordenamiento territorial mucho más equilibrado mucho más integrado porque naturalmente la excesiva concentración sigue generando condiciones que los estados nos cuesta cada vez más administrarlo más recursos y precisamente el desempleo se genera en las zonas de menor ingreso per cápita en nuestro país dicha esta reflexión me parece que la convocatoria de la responsabilidad social empresaria es una convocatoria que tiene estos espacios generan alta sensibilidad altísima sensibilización y estos espacios de reflexión y de debate contribuyen a construir una nueva mirada mucho se discute si nosotros tenemos que cambiar o no cambiar uno tiene que cambiar todos los días los militantes políticos que tenemos una razón que nos movilice que es el cambio de nuestra sociedad y la construcción de justicia todos los días tenemos que cambiar nuestra mirada sin modificar la dirección porque nuestra mirada está alimentada en la realidad y en lo que nos plantea nuestro pueblo y seguramente como la política centralmente son vínculos humanos relaciones personales requiere que tengamos permanentemente una mirada atenta sin alterar la dirección la dirección es inalterable pero las medidas que uno va tomando desde la conducción del Estado tienen que tener la riqueza de estar alimentada por las demandas populares por las aspiraciones de nuestro pueblo nosotros creemos que la verdadera democracia social es aquella donde el pueblo la mayoría y su gobierno interpreta y hace lo que ellos requieren por esto compartimos que este espacio contribuye a una mirada que genere una distribución más equitativa y que vaya achicando las desigualdades en el conjunto de nuestra sociedad pero claro primero tenemos que seguir creciendo primero tenemos que seguir garantizando producción y aquí el Estado tiene una clara determinación y la dirigencia política argentina tenemos un compromiso de liderar una nueva etapa del crecimiento no es lo mismo la década que acabamos de vivir que es una década de reparación que es una década de integración que es una década de recuperación de las capacidades nacionales y de la autoestima que nosotros podemos ser artífices en la construcción de nuestro propio destino tal es así tal es así un tema que yo creo que es central Naciones Unidas votó favorablemente el reclamo de los Estados de poder reestructurar sus propias deudas soberanas si nosotros no creemos en nosotros mismos ¿quién va a creer en las capacidades que tiene nuestro país? ¿quién va a creer en un modelo de desarrollo que sea propio y autónomo? lo importante es que el camino que nosotros sigamos es construir nuestra propia reflexión por eso creo que este congreso particularmente a través de su tercera edición ha tenido la virtud de generar un espacio donde nos paremos reflexionemos y construyamos una mirada compartida sobre el presente y sobre el futuro yo quiero agradecerte Lali por tu compromiso porque en realidad y este es otro componente de este tiempo somos grandes enunciadores muchos pero poco ejecutores y Lali tiene la característica que creo que necesitan los líderes políticos de este tiempo y quienes conducen el Estado de asumir las cosas como propia de usar el teléfono y de convocarnos a cada uno las cosas no se resuelven por los medios de comunicación nuestros pueblos siguen decidiendo por lo que sienten por lo que perciben y nuestro pueblo necesita sentirse convocado y sin duda la reflexión que este seminario anual genera constituye un extraordinario aporte para la convocatoria del país y del conjunto de la dirigencia política en los próximos tiempos quiero concluir esta humilde reflexión con dos consideraciones la generación de empleo está vinculada a la educación y a la calidad del empleo y este también es un desafío se habla muchísimo de la educación en la Argentina pero no se ha hecho nunca lo que se hizo en este tiempo 2.000 nuevas escuelas construidas marca sin duda una decisión y la creación de 200 en el día del maestro de 235.000 nuevos puestos de docente en la Argentina esta habla de una decisión irrenunciable de construir igualdad de oportunidades para el conjunto de los argentinos por supuesto que hay muchos que no le conviene y que ponen acento en poner en crisis la política en la descalificación por supuesto que pretenden seguir diciéndole al pueblo no se comprometan con el destino de los públicos nosotros lo hacemos por ustedes pero nosotros creemos que la política es otra cosa nosotros tenemos una visión de la política de pueblo que marcha permanentemente por la construcción de un mejor destino viene desde el comienzo de nuestra civilización de nuestra tradición judeo cristiana somos pueblo que marcha en la búsqueda de un mejor destino y no podemos desde ninguna manera permitir que la agenda política que la agenda de los nuevos desafíos que la interpelación del desafío hacia el futuro nos los pongan los medios de comunicación con una agenda que termine expresando muchas veces la realidad de esta ciudad y que muchas veces desconoce la realidad de lo que pasa en la Argentina profunda por eso y acá si va mi reconocimiento bueno estaba Julio pero yo decía al comienzo que este seminario tiene la virtud de verte sonreír te he visto sonreír tres veces cuando está en este seminario y junto a tu mujer y bueno y mi reconocimiento a la visión federal del proyecto de obra pública tener un ministerio de planificación en la Argentina fue poner acento en la construcción de nuestro propio destino tener un planeamiento estratégico del ordenamiento territorial marcó la plataforma con la cual necesariamente debemos dar los datos del futuro lo que no podemos permitir es que nos roben la agenda del debate lo que no podemos permitir es que nos roben cómo sostenemos el empleo en los próximos años en la Argentina lo que no nos deben no debemos permitir que nos roben la agenda de cómo seguimos creciendo cómo generamos mayor producción y sabemos y sabemos que la empleabilidad está vinculada a generar más empleo las recetas liberales nos dicen que la única variable la única variable de competitividad está por bajar el salario de los trabajadores si tomamos esa variable va a generar mayor exclusión mayor expulsión social menos niveles educativos no renunciemos al camino hecho tomemos los instrumentos que sean necesarios pero con la creatividad de interpelar lo que nuestro pueblo lo que nuestras economías regionales y lo que nuestras capacidades nacionales nos permitan para eso también falta y es necesario por eso destacaba el compromiso personal convocante del alias invitarnos a cada uno de nosotros comprometernos que el conjunto de los dirigentes políticos tengamos esa actitud de salir a la búsqueda del otro a la construcción de un nuevo sueño y de una nueva ilusión como la responsabilidad social es un aporte de la sociedad civil es una nueva convocatoria es un nuevo sueño por eso el reconocimiento y esta contribución a cómo tomamos los desafíos de empleabilidad que el mundo moderno nos plantea con esto concluyo el 20% de desempleo va a tener el mundo en la próxima década de avanzar el ritmo que avanzan las tecnologías y la nueva maquinaria en el complejo industrial del mundo esto constituye sin duda un desafío político para el conjunto de las fuerzas políticas y quiero comentar una deuda que tenemos pendiente que es el proyecto de ley y lo tenemos pendiente los legisladores por múltiples razones algunas que hacen al propio recinto y otras que son externas pero es una deuda que es el balance social de las empresas estatales un proyecto en el cual DALI viene trabajando y quiero comentar algo fundamental que hace a la convergencia de políticas públicas y a la responsabilidad social empresaria en los próximos días está presentado el proyecto de balance social de empresas estatales que fue elaborado conjuntamente con la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires el mismo tiene por objetivo que las empresas del Estado Nacional entidades y organizaciones con participación accionaria del Estado Nacional presenten un balance social junto con los estados contables obligatorios el balance social es un resumen organizado de la información que traduce la contribución que se hace desde las empresas hacia la sociedad informando sus resultados sociales con esta iniciativa se facilitará la información respecto de las políticas sociales implementadas por empresas y su impacto en la comunidad muchas gracias LALI gracias Julián muy bien bueno despedimos con este aplauso a nuestros ilustres panelistas ¡Gracias!